hola compañeros por aquí está este vídeo cómo resetear la vida del aceite en un chevy cruz 2016 este sencillo hay que ponerse en posición segunda posición sin arrancar el motor ok cuando estemos acá como pueden ver dice que necesita el cambio de aceite y vamos a usar estos botones que están en el timón vamos a usar la flecha hacia la derecha perdón vamos a presionar el botón de medio primero luego vamos a presionar hacia la derecha donde pueden ver que está el carro acá y si les aparece acá van bajando o subiendo hasta encontrar acá la vida del aceite acá vamos a tener el botón de medio presionado por unos segundos y aquí le damos hacia arriba antes dice que sí y presionamos un botón de medio otra vez y la vida del aceite fue reseteada para regresar al menos que estaban sólo pueden darle a la izquierda y luego hacia abajo como ustedes les guste y este vehículo lleva aceite 5 w 30 por fabricante y lleva 4 litros bueno espero que te hagan buen día